no gracias te puedes sentar hermosa a ver saca el perro que yo es ay pues vamos a ver qué pasa en esta gala hoy aquí brasil hoy brasil hoy la gente tiene las palabras en brasil para la portugués porque tú no haces show no fíjense que no es tanto que haga el show pero evidentemente si a mí no me preguntan y si a mí no me atacan yo como porque voy a atacar o sea si a mí no me han dicho las cosas en la cara porque tendría que atacar entonces ya sé los amo les mando un beso